En el mundo de Oshua, andan peleando unos compas, son puros compas bien vergas, andan siempre bien violentos, andan con el compo Kupa, joven de baja estructura. Chile no echa balón, el morral lleno de fichas, pa' puchar al que se borra, como a ese dragito, cual la piñata del zambra, no sirve ni para un culo. Ándame, compadre gallo, anda también el vidiú, cursi, dogor y el rutle, gente que nunca se rata, tírense a la cucaracha, que ya matamos el carille. Compren las fles, muchachitos, váyanse para un barco, espérenme un poco tiempo, que ahí viene la biquichita. Les mando mensaje el jefe, no se confíen amigos, ya vienen más en camino, para que estén bien listos. Esto apenas comienza, saludos de Kupa, la verga. ¡Gracias! 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 ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!